hoy es cuántas peleas ganar con goku y super saiyajin 3 los personajes que los vamos a desgrasar ya comenzamos complicado y después de eso lo explicaremos a hacer una dificultad super bueno, no se mantiene la distancia, el golpe no se mantiene efectiva ante lo más fluido, pero va a ser así pero ahora mismo, pues es el problema de la ruta es posible que la seguridad de la ruta pero ya no, no, pero las que me gustan si no, si no, ¿quién lo hará? ¡Suscríbete al canal! ¡Esto! ¡Más! ¡Más! ¡Segunda pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Este es el resultado de todo mi entrenamiento en el mundo de otras cosas. Parece que hay otro saiyan como yo. Ok. Ok. ¡Gracias! ¿Dónde te quedaste? Ah, es increíble. Comparte tu energía conmigo. Ah, es increíble. Estoy adorando. Bueno, eso fue una técnica interesante. ¿Crees que puedes mostrarme de nuevo?